El Hotel Saint Dominique está situado a 15 minutos a pie de la Torre Eiffel y a 200 metros de Les Invalides, la calle Claire, el campo de Marte y el puente Alejandro III, y ocupa un antiguo convento del siglo XVIII con habitaciones decoradas de forma individual, que dan a un patio con flores. La estación Rare Invalides se encuentra a 5 minutos a pie y lleva directamente al Palacio de Versalles. En el establecimiento hay varios ascensores que llegan a todas las habitaciones del Saint Dominique Hotel, decoradas al estilo contemporáneo y equipadas con aire acondicionado, televisión de pantalla plana vía satélite, capa fuerte, conexión wifi gratuita y minibar con bebidas gratuitas. El baño privado cuenta con artículos de aseo gratuitos, albornoz y zapatillas. Gracias por ver el video.